¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os voy a explicar de la mejor manera y más simple la nueva modalidad que ha escogido Pokémon GO Niantic para que nosotros decidamos algunos meses que Pokémon va a ser el protagonista de los Community Day tras darnos ellos unos candidatos os explico esto rápidamente y ahora paso a explicaros cómo funciona el método de votación ya sabéis que los Community Day es un día al mes que escoge Pokémon GO en el cual eligen a un Pokémon protagonista activan su Shiny, su última evolución, puede aprender un hack exclusivo por norma general y además activan dos bonus las tres horas de Cebo y un bonus que varía entre tres, un cuarto de distancia de explosión de huevos, doble de experiencia o doble de polvo estelar por captura y además sabemos que cada mes va variando, un mes toca inicial, ¿vale? por orden de la Pokédex y el siguiente mes toca Pokémon Random me explico, ahora en enero hemos tenido a Piplup, inicial de agua, en febrero tocaría Pokémon Random que anteriormente escogía Pokémon GO y en marzo volví a tocar Snivy, en abril Random, en mayo Tepic, etc. ¿no? vale, pues lo que han hecho es que los meses Random ahora vamos a ser nosotros los jugadores los que elijamos dentro de unos candidatos que ellos nos dan qué Pokémon queremos que sea el protagonista de ese Community Day entonces ya pasaré a explicaros realmente esto de la votación, cómo funciona y cuáles son los candidatos que a mí me han gustado muchísimo los candidatos que nos dan para el Community Day de febrero que por cierto va a tener lugar el día 22 de febrero que cae en sábado ya sabéis, hemisferio norte de 11 a 2 y hemisferio sur de 3 a 6 como este último Community los Pokémon que han escogido como candidatos serían 4 y son los siguientes de estos 4 nosotros tendremos que elegir uno, ahora os explicaré cómo por una parte tenemos a Bulpix, Bulpix ya sabemos que tiene dos variantes el de Canto y el de Alola, ¿no? bueno, pues nos explican que Bulpix descubierto originalmente en Canto va a aparecer, si fuera ganador para este Community, de forma salvaje y en huevos el Bulpix normal, spawn, aumentado y huevos durante Community mientras que el de Alola en Community saldría en investigaciones de campo como recompensa y en incursiones, evolucionando a Bulpix, Bulpix de Alola, a Nanietals o Ninetals de Alola aprendería el ataque Meteorobola Meteorobola es un ataque que ahora mismo es exclusivo de Cashflow y ojo porque si lo aprende el Nanietals de Canto sería tipo fuego mientras que si lo aprende Nanietals de Alola, que ya sabéis que es un Pokémon Hielo el ataque sería de tipo hielo, o sea es una mezcla ahí un tanto curiosa, ¿no? además, Bulpix de Canto estrenaría su versión variocolor Daldadalola ya sabéis que la podemos conseguir en huevos o incluso como recompensa a este mes de investigación de abrir 5 huevos nos vamos ahora al siguiente segundo candidato, Machop este Pokémon ya tiene su versión Shiny activada, sí que es verdad pero si evolucionamos a Machamp durante el Community o las 2 horas restantes como siempre Machamp aprendería Vendetta Vendetta es un ataque cargado pero es siniestro, ¿vale? entonces le daría ahí un poco de combinación curiosa como explican aquí, dará a Machamp una buena defensa para enfrentarse a Pokémon de tipo psíquico y fantasma que de otro modo podrían traerle muchos problemas estamos hablando de un Pokémon lucha con un ataque siniestro sí que tiene ya su versión Shiny activada pero puede resultar no es curioso, ¿no? nos vamos al tercer candidato, Raijon, este Pokémon no tiene el Shiny activado y si nos lo llevamos a su última evolución a Raiperior aprendería el ataque exclusivo de Romperrocas es conocido por ser el movimiento Insignia de Raiperior y este ataque de cargado que es tipo roca evidentemente sería un plus totalmente para Raiperior, el mejor que podría aprender también os podéis encontrar a Raijon Variocolor que se estrenaría hay que tener en cuenta que Raijon sí que estrenaría su versión Shiny Romperrocas para Raiperior estaría muy bien pero para Raiperior nos haría falta tener acumulada más de una piedra Shino que aquí no dicen nada de que se nos la fueran a dar durante el community y nos vamos ya al cuarto candidato que la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo es casi casi mi preferido evoluciona Dratini Dratini en Dragonite para conseguir el ataque cargado Fuerza Bruta este potente ataque de tipo lucha un Dragonite con un ataque tipo lucha además Fuerza Bruta es muy buen ataque es una reciente incorporación a Pokémon GO y podría ser una opción estratégica para Dragonite por ejemplo lo puede ayudar contra Pokémon de tipo hielo tipo roca que por lo general tiene ventaja sobre él y también a Dragonite lo puede ayudar a enfrentarse con Pokémon tipo acero que son débiles ante ataques tipo lucha no está nada mal esa combinación si tengo que elegir uno de los cuatro me costaría muchísimo Bulpix me mola que quizás no sea el más potente Dragonite tiene esa fuerza bruta de lucha uff queréis un vídeo que diga cuál es el mejor estadísticamente teniendo en cuenta el ataque exclusivo de estos cuatro candidatos a Community de Febrero dejadme en comentarios dando un buen like y si veo cariño en el vídeo os lo traigo con gráficas, con estadísticas y os lo explico muy bien y de paso os diré mi favorito después de estos cuatro candidatos va la suca tengo más o menos decidido cuál es o lo voy a tener con tu vídeo qué tengo que hacer para votar teniendo en cuenta que el Community Day es el 22 de Febrero ahora nos tendríamos que ir a la fecha del sábado 1 de Febrero porque si el sábado día 2 tenemos la investigación de campo de Minchino el día 1, el sábado tendremos que todas las pokeparadas nos van a dar investigaciones un tanto especiales desde las 12 de la noche hasta las 23.59 es decir, el sábado día 1 todo el día habrá investigaciones en pokeparadas especiales para poder votar a estos cuatro candidatos ¿cómo se van a votar? muy sencillo las pokeparadas han prometido que van a estar puestas equitativamente para poder encontrar cualquiera que nos interese y es que nos van a dar cuatro investigaciones diferentes durante todo el día solo estas cuatro vota por el día de la comunidad de Machop vota por el día de la comunidad de Raijon vota por el día de la comunidad de Bulpix y vota por el día de la comunidad de Dratini la investigación que habrá que hacer será capturar 20 Pokémon no dicen la recompensa cuál será en este caso lo que sí sabemos es que cada investigación que terminemos será un voto si hacemos la de Dratini capturar y de Pokémon pero vota por el día de Dratini pues será un voto para Dratini vota por el día de la comunidad de Machop si hacemos esa será un voto para Machop y así sucesivamente tendremos el día 1 para hacer todas las investigaciones que queramos del Pokémon escogido si nos da una pokeparada una investigación del Pokémon que no escogemos la borramos y vamos a por otra vamos haciendo las que nos interese de ese Pokémon todo el día y el lunes día 3 saldrán los resultados y se anunciará que Pokémon de los 4 candidatos ha sido escogido para el Community Day de febrero el 22 de febrero junto ya con él sabremos su ataque exclusivo y sabremos todo y digo que sabremos todo porque sabemos fecha tenemos que elegir Pokémon pero ya sabemos también los bonus que serán las 3 horas de Cebos como siempre y el triple de polvo estelar por captura durante las 3 horas que dure el Community por supuesto tendremos 2 horas extra para evolucionar el Pokémon que salga ganador y que aprenda ese ataque exclusivo así que creo que lo he explicado todo correctamente ¿vale? tenemos ya los 4 candidatos os traeré vídeo con estadísticas para que sepáis cuál elegir día 1 investigaciones de campo cuanto más hagamos del Pokémon que escojamos más probabilidad tendrá de salir ganador el día 3 lunes de febrero anuncian ganador y día 22 de febrero Community Day del Pokémon escogido creo creo que es una modalidad bastante chula que obliga a salir a la calle a hacer investigaciones que nos dan 4 Pokémon bueno interesantes estamos quizás en los primeros de canto a mí me ha faltado quizás Porygon pero esto probablemente lo vayan repitiendo los meses random o algunos meses random que no toque inicial así que creo que podría entrar Pokémon bastante bastante curiosos y ya no tendríamos por qué tener en cuenta eso de no, como ya está activado el Shiny no va a tener Community como ha ocurrido por ejemplo con Garchov pues no tenga Shiny tenga buenos ataques ahora puede ser candidato y de nosotros depende escogerlo para el Community Day que toque así que dejadme por comentarios qué os parece esta votación cuál elegiríais vosotros y si queréis un vídeo donde compare a los cuatro y os daré mi favorito porque estoy entre dos y me está costando bastante decidirme así que nada más yo con esto me despido buena iniciativa creo por parte de Niantic que seamos nosotros quienes decidimos ojalá vayan metiendo a Pokémon que nos gusta y que teníamos como por perdidos en Community y aquí podemos recuperarlos y nada más me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer un saludo un saludo en Paranoias Gamer en Paranoias Gamer en Paranoias Gamer